Vamos a tratar sobre el transporte, y es que la bancada de Peruanos por el Cambio ha propuesto una ley que declara de necesidad pública y preferente interés la creación de la autoridad única del transporte para Lima y Callao. Para hablar sobre este tema, se encuentra con nosotros en los estudios de Voz Ciudadana, Julio Raurau Oblitas, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Raurau? ¿Cómo está? Bienvenido a Voz Ciudadana, el expresidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú, CONET, y también al señor Miguel González, gerente de transporte urbano de la Municipalidad del Callao, en donde son, pues, así, bastante rectos, estrictos, se podría llamar así, con el transporte urbano. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar rápidamente citando, ¿no?, esta propuesta del congresista Carlos Bruss, de esta ley que declara de necesidad pública y preferente interés la creación de esta autoridad única del transporte para Lima y Callao. Como se está viviendo actualmente en la ciudad de Lima con el transporte, pues, donde los usuarios son los que peor la pasan el día a día, desde su óptica, desde su visión, ¿cómo creen que podría desarrollarse esta ley? Bueno, particularmente, a nombre, pues, de la Municipalidad de Empresas del Callao y la Gerencia General de Transporte Urbano, sí estamos de acuerdo con la creación de una autoridad única, toda vez de que se necesita un ente rector, pero que haga las funciones de supervisión y control, ¿no?, de las dos grandes ciudadanas como son Lima y Callao. Actualmente, si bien es cierto, cuenta con un millón y medio de habitantes, pero también es una ciudad importante, ¿no?, para el país, toda vez de que tenemos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como Aeropuerto Internacional, y tenemos el puerto donde el 87% de las importaciones y exportaciones se mueven por el puerto del Callao. Entonces, tenemos cantidad de visitantes que vienen de Lima al aeropuerto y al puerto, por lo tanto, muchas veces agarran rutas de interconexión. ¿Qué es una ruta de interconexión? Es un bus que viene de Lima hacia el Callao y viceversa, que va del Callao hacia Lima. En Ventanilla aproximadamente hay más de un millón de habitantes, en donde con un solo vehículo ellos se transportaban toda la avenida Gambetta, Fossett, la Marina, y llegaban hasta Viel Salvador, Miraflores, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, con un solo vehículo. Hoy en día tienen que hacer transbordo porque se han licitado rutas urbanas, más no rutas interurbanas. Entonces se ha creado un conflicto ahí de intereses que tienen relevancia jurídica. Señor Raúl, a su juicio, ¿esta iniciativa de la Autoridad Única de Transporte ayudaría a solucionar el caos que hay en el transporte en Lima y Callao? Permítame saludarlo, Mario, doctor González, de esta invitación que agradezco. En primer lugar, permítame dirigirme al usuario. En este momento, desde décadas, por las políticas equivocadas e improvisadas que se ha venido implementando en el Perú, la primera víctima y el primer afectado es el público usuario, que se traslada en diferentes vehículos de todas las modalidades del transporte. Ahora, pues bien, no entendemos y no entendemos qué política clara tiene el gobierno de turno, porque por un lado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está elaborando, diseñando de cómo puede ser la Autoridad Única, y el congresista de la bancada peruana, por el cambio, presenta un proyecto ley. Pero dentro de ese proyecto ley no habla de modificación de la Constitución y tampoco de la ley de municipalidades. Porque todo este problema se ha generado, porque en el año, con la Constitución del año 79, porque antes de esa Constitución, el control, la fiscalización, las autorizaciones, las sanciones, las papeletas, la entrega de licencias, todo era controlado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con esta Constitución le dieron facultades a los consejos provinciales. Ahora, perdón que lo interrumpa, pero en el artículo 3, acá estamos observando de este proyecto de ley, pues sí, mencionan la Autoridad Única, el transporte de Lima y Callao, supervisa y regula todas las sanciones que en materia de transporte terrestre, transporte urbano y movilidad, así como en promoción de la inversión privada. En dicha materia efectúe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las municipalidades provinciales de Lima y Callao y distritales, además del Instituto Metropolitano Pro Transporte Lima y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Pero no entendemos, ¿cuántas autoridades más vamos a tener? Tenemos el Ministerio de Transportes, los consejos provinciales, en Lima tenemos el SAD, tenemos el Pro Transporte, la Gerencia de Transporte, una autoridad única, solamente Palim y Callao. Discúlpenme, pero creo que no estoy equivocado. Las leyes se dictan a nivel nacional, no se puede dictar leyes con nombre propio. ¿Y por qué lo dice con nombre propio? Bueno, lógico, pero acá hay... ¿qué interés hay atrás de esta norma que se quiere dictar en el Congreso de la República? ¿Reformar el transporte? Pero si el transporte se puede reformar cuando hay voluntad política de las autoridades que las administran. Señor González, ¿hay voluntad política? Claro que hay voluntad política. Desde el punto de vista legal hay voluntad política, desde el punto de vista político hay voluntad política de nuestra ciudad alcalde poder llevar a cabo una verdadera reforma del transporte con estudios técnicos y haciendo un plan estratégico. Si no hay un estudio técnico para elaborar una reforma de transporte, sencillamente se va a caer la reforma de transporte. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, yo no soy nadie para poder echar la culpa, pero sencillamente hay que ver, incito, la problemática del transporte en las calles. ¿Quién tiene la culpa, señor Raurado? Mire usted, cuando las cosas se manejan de manera políticamente, no se respetan las leyes, no se respetan los reglamentos. Tenemos un decreto supremo 017, artículo 53. Los únicos consejos provinciales que están cumpliendo con esta norma y con la ley, la 27.181, es el Callao, Pulmo, Trujillo, Cajamarca. ¿Por qué? Porque las autorizaciones, al menos, por ejemplo en Lima, autorizan por tres meses, seis meses. Se ha ido a una reforma de transportes que de alguna forma nosotros hemos venido cuestionando. Y llegaba el momento, dijimos, bueno, que simplemente, ¿el resultado cuál es? El resultado es que el que se ha afectado directamente es el público usuario. Hay que rescatar, señor González, señor Raurado, que en el Callao han disminuido los accidentes de tránsito, producto, pues, al velocímetro también, ¿no? Así es, efectivamente. En el Callao, el Callao está considerado como líder en seguridad vial. Y de eso, le vela quien le vela. En el Callao tenemos topes electrónicos, sistemas electrónicos, vía PK, vehículos que miden la velocidad. Y hacemos cumplir y respetar el reglamento de tránsito. Lo ha dicho nuestro presidente de la República la semana pasada en un congreso internacional de seguridad vial. Y en el Callao se respeta el reglamento. Y lo dijo. ¿Y qué pasa en Lima, señor Raurado? Ese es el gran problema. Porque salen del Callao y de ahí, pues, ya se olvidaron del Callao y borren. No, aquí lo que tenemos que entender y aceptar es que esta es una gran verdad, señor. En el Perú no existe cultura vial. Educación y cultura vial. Por favor. Que sea la base principal que se tiene que implementar en nuestro país. Porque no puede ser posible de que tengamos operadores. Se han cambiado reglamentos, se han cambiado decretos supremos, reglamento nacional de vehículos, reglamento nacional de licencia de comisiones. Donde lo único que buscamos es cómo recaudar. ¿No es cierto? Entonces, si la edad... No hay estabilidad jurídica en Lima Metropolitana. Lamentablemente, tengo que reconocer que todo lo que se hace en Lima se copia en provincias. Y eso preocupa bastante. Porque si esta reforma de transporte que inició la gestión anterior, donde nosotros cuestionamos efectivamente... Y en campaña dijo el doctor, el actual alcalde Castañeda Lozio, dijo... Bueno, la señora Villarán ha hecho una línea de caminadores, es una estafa, ¿no? Un engaño. Oiga, ¿qué ha pasado ahora? Está continuando con lo mismo. Ahora. Ahora. Entonces, ¿hay estabilidad jurídica en Lima Metropolitana? Y quiero decir algo muy importante. Esto afecta los derechos constitucionales de una empresa, de un inversionista. ¿Por qué? Yo puedo, yo como concesionario de transporte del Callao, quiero hacer financiamiento. Ningún banco quiere financiar para renovar el parque automotor. Pero funciona de chatarreo, ¿no? No. Ese es en Lima. Es en Lima. Pero yo le pregunto. Ningún banco. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cumplir con lo que dispone la Municipalidad del Callao? O con tres ordenanzas municipales, han adecuado con esas ordenanzas al Reglamento Nacional y han entregado autorizaciones donde la Municipalidad Provincial Callao te está diciendo, oiga, me tienes que cumplir con comprar los vehículos cero kilómetros, ¿no? Con una buena infraestructura, con capacitación permanente para poder mantenerte en el servicio. Yo voy a un proveedor. Quiero financiar para renovar la flota de acuerdo a lo que me exige la autoridad. No hay crédito. No hay crédito ni siquiera por una llanta. No hay crédito. Y también por las multas que deben también, ¿no? Porque hay una cantidad de multas también que muchas... Pero también, miren, 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 Mario, habría que ser consciente. ¿Deben, no? Lamentablemente, toda, toda infracción que se cometa, se transgreda, bien castigado. ¿Y las papeletas fantasmas, señor? Bueno, aparte de las papeletas fantasmas, las papeletas que son reales, pues no se pagan muchas veces, ¿no? No se pagan porque muchas veces también se valen de muchos artificios. No se pagan porque las impugnan las papeletas. ¿Por qué? Porque tiene doble efecto. Una, económicamente, y dos, que va contra tu récord del conductor. O sea, el conductor que es infraccionado y cancela la infracción, sencillamente se está allanando la infracción, 50 puntos menos en su récord de conductor. Para decirle que cuando llegue a 100, se le tenga que suspender por un año la licencia de conducir. Vamos a hacer una pausa a esta hora, vamos a dejar ahí este punto para pasar a otros más sobre la problemática del transporte y sobre esta ley propuesta por peruanos por el cambio, la ley que declara de necesidad pública y preferente interés la creación de la autoridad única del transporte para Lima y Callao. Bienvenidos nuevamente a los dos. Vamos a hacer una pausa. ...del transporte, sobre esta propuesta del congresista Bruce, de la creación de la autoridad única de transporte para Lima y Callao. Y la pregunta es, ¿no?, con al señor Julio Rau-Rau, así como también al señor Miguel González, es que si esta creación de la autoridad única de transporte para Lima y Callao solucionaría el caos, el problema del transporte en la ciudad capital. Bueno, no solamente la capital, sino ya esto se ha masificado ya en otras ciudades también del Perú. Señor Rau-Rau, si usted está en contra de esta propuesta, entonces, ¿qué es lo que propondría? Primero, primeramente, se deben cumplir las leyes y los reglamentos nacionales, que eso es lo principal, y que se respeten las inversiones. Lo que yo planteo, yo plantearía de manera muy agresiva, es que por ley, que se dé educación, cultura vial en el Perú, que esa es la base y profesionalización del operador. ¿De qué forma podría darse? Lógico que, mire, ve, cultura vial no solamente tenemos que pensar en el operador del sistema. Cultura vial no existe en el ciudadano común y corriente. Yo creo que si se crearía cultura vial por ley en todos los niveles, con esto te quiero decir primaria, secundaria, universidad, institutos tecnológicos, en las empresas públicas, en las empresas privadas, organizaciones sociales donde se pueda dictar cursos de educación y sensibilización, pero no hay en el Callao, señor González. Sí, efectivamente, a eso quiero acotar. En el Callao, en los últimos seis años, se han capacitado 262.000 personas, entre niños, adultos y jóvenes, edades escolares. En el Callao. Por eso que en el Callao usted ve, la conducta del peatón y la conducta del conductor son totalmente diferentes respecto a los cruceros peatonales, pueden ustedes ver. Contamos con 82 cámaras de seguridad vial, que están vigilando todo el Callao. Contamos con cámaras, topes electrónicos. Contamos con buena señalización, buena infraestructura. Las vías están bien identificadas, los cruceros peatonales están bien identificados. La reducción de velocidad está bien identificada. Es por eso que cuando el conductor ingresa al Callao, lo primero que hace es, ¿qué hace? Respeta el reglamento de tránsito, respeta la velocidad. A mayor velocidad, mayor probabilidades de accidente de tránsito, mayor probabilidades de muertes. En el Callao hemos logrado reducir en el 67% la mortalidad por accidente de tránsito. En el mundo fallecen 1.240.000 personas. Y los de Lima pueden capacitarse, ¿no? También. Pero, ¿qué hace la autoridad? No unificar. Exactamente. ¿Qué importante sería que la autoridad del Callao está haciendo este trabajo? Muy excelente. Pero Lima, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Nada. Le pongo un ejemplo, el tema de Cusco, por ejemplo. En el Cusco, el comportamiento del operador, el comportamiento del ciudadano es totalmente diferente. Mire, no existe una sola combi. El 100% del parque automotor ha sido renovado y le han entregado autorizaciones por 10 años. Y los transportistas, los empresarios nacionales, se han endeudado en financiamiento, pero tienen un servicio mejor la ciudad. Más ordenado. Todo se respeta. Y en Lima no pasa nada. Ahora... Y eso, termino con esto. Yo creo que esto, esto de crear la autoridad autónoma, que si puede hacer la buena intención del congresista, y como también hay otra ley que ha presentado el 24 de octubre, Susana León, Luciana León, el partido aprista. No, entonces, yo creo que lo que debería hacerse es fortalecer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fortalecer en el tema de hacer cumplimiento, como el caso de Entre Límica y AOC, el Ministerio debe intervenir para que haya una continuidad urbana, ¿no? Estamos conversando sobre el tema de la educación cívica y de la cultura vial que debería de existir. Ahora, está bien, no todos los choferes a veces están interesados en aprender más o en culturizarse, vialmente hablando, ¿no? Pero me refiero, a ver, ¿por qué cada uno de los choferes, y eso le hago la pregunta a usted, señor Raurau, no es consciente también muchas veces de los actos que cometen? O sea, de los actos ilícitos, ¿no?, que comete cuando maneja, ¿no?, o que puede causar tremendos accidentes con los que hemos podido observar. ¿Por qué es que no se toma conciencia? Justamente es por eso que yo decía que el operador debe ser profesionalizado y capacitado permanentemente. La capacitación es base fundamental y eso dependería de cada concesionario operador. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, yo capacito mi personal cada 30 días. Un domingo de cada mes, señor, no sale a operar ningún vehículo. Pero ¿de cuánto estamos hablando, señor Raurau? Estamos hablando de un porcentaje mínimo, por supuesto, ¿no? Pero, señor, y eso ha dado resultados positivos, porque en el Callao hay cámaras y las papeletas llegan permanentemente. En el Callao no necesitas que un policía te esté persiguiendo o un inspector te esté persiguiendo como si es en Lima. Pero todo cambia, ¿por qué? Porque tienes que ir preparando tu personal. Hemos cambiado, hemos bajado totalmente las sinestralidades o los accidentes, hemos bajado totalmente en la aplicación de papeletas, porque eso es la base fundamental. Creo que si se estableciera esto como política de gobierno que siempre hemos reclamado, política de Estado, que es fundamental. Señor González, se necesita, de todas maneras, bueno, de todas formas, que ya se comience a invertir mucho más en lo que es la línea del metro, la que iría, por ejemplo, del Callao, ¿no? Hasta el otro extremo del Lima. Línea 2 y línea 4. Y línea 4. Línea 4 que va hasta 200 millas y la 2 que va hasta Garibaldi. Así es. Sí, no hay problema, el Estado ya está invirtiendo, ya están haciendo los estudios de Calicata, han vio las autoraciones correspondientes, se han autorizado el plan de desvío, el desvío de rutas para que ellos puedan hacer su estudio de Calicata, el estudio de suelo, y puedan seguir su trabajo. No hay ningún problema, al contrario. Vamos a tratar de ver la manera como articulamos con la línea 2 y la línea 4 con los miedos de transporte a Chalacos. Ahora, otra iniciativa por ahí podría ser quizás que el Metropolitano también amplíe, ¿no? Por supuesto. Yo desde hace, desde que se inició la reforma de transporte urbano de Lima, vengo diciendo, ¿no? Y acá está el señor Rarrao, que hagamos rutas de licitaciones, pero de rutas de interconexión. Que agarre Lima con Callao y Callao con Lima. Que ambas ciudades son conurbas. No necesitamos hacer licitaciones urbanas, como que sale desde Miraflores y llega hasta la avenida La Marina con fósiles. Hagamos rutas interurbanas. Que pase el bus de la avenida La Marina se vaya hasta doscientas mías y si gusta hasta Ventanilla. Hagamos una cuestión compartida. Sentemos a trabajar, pero sin embargo, al comienzo, los alcaldes se han juntado y, bueno, han conversado que tendrían que aplicar, pues, algún tipo de solución como el Callao lo viene haciendo. Sin embargo, estamos a la espera de unos llamados y cuando vamos al llamado no entramos a un entendimiento, ¿no? Señor Rarrao, sobre el corredor azul, ¿para usted funciona o no funciona? Mira, yo no lo puedo decir. Que lo diga la población, que es el primer afectado, la primera víctima de esta improvisada reforma de transporte. Porque no puede ser posible que el público usuario de comas, carabahí o de Ventanilla llegan a la avenida La Marina con universitaria y tienen que bajarse para tomar el corredor azul. Y esas colas interminables que se están generando. Toda reforma, si hubiera voluntad política de ser integradas en beneficio de la ciudad, bienvenido. Pero no una reforma de transporte con cálculo político y que se haya implementado el corredor Tán de Garcilas o Arequipa con cuatro meses, con pasaje gratis para buscar la reelección de una alcaldesa. Eso, considero yo, no sé, se le puede llamar un crimen. ¿Las municipalidades están, por ejemplo, dispuestas a ceder en este tema, en lo que son, todo lo que tiene que ver en el sistema de transporte, por ejemplo? Bueno, no hay un entendimiento. Cuando hay conflictos de intereses que tienen relevancia jurídica, siempre tiene que intervenir un tercero. O sea, si A y B, en cualquier escenario, tiene conflictos, sencillamente tiene que acudir a un tercero porque si A y B siguen peleando, no va a salir nada bueno ni positivo. El tercero, el mediador, tiene que negociar y conciliar. Y eso es lo que se pretende desde el punto de vista del callao. Que haya una autoridad que haga valer los derechos de ambas jurisdicciones y respete todavía, respete, los acuerdos que se han suscrito entre ambas comunas en el año 2010, 2011. O sea, es más, desde el año pasado a este año, vengo trabajando ya con tres o cuatro gerentes de Lima, ¿no? Vienen cambiando los gerentes y no se llega a un entendimiento. ¿Ustedes han conversado ya sobre el tema anteriormente? ¿Ustedes han acordado algo, por ejemplo? ¿Sobre este tema de la autoridad con el doctor? No. No, no hemos conversado para nada. No hemos conversado para nada, porque puede haber coincidencia, sí. Pero yo pregunto, ¿el administrado tiene la responsabilidad? Los administrados somos administrados a empresas de transporte de Lima y a empresas de transporte del callao. ¿Quiénes autorizan? Son los dos consejos provinciales. ¿Y por qué nos tienen que echar la culpa a nosotros la gestión equivocada que lleven? Lima, callado, te ha autorizado. Y Lima te dice, tú no me pasas. ¿Dónde estamos? ¿Por qué el administrado tiene que ser afectado por este desentendimiento? Claro. Y el usuario, de igual manera, el gran perjudicado. El gran perjudicado es el usuario. Lógico, el principal perjudicado es el usuario. Pero, ¿dónde está el Ministerio de Transportes? No necesitamos, para mi entender, no necesitamos la autoridad única. Para eso está el Ministerio de Transportes. Si no se ponen de acuerdo los dos consejos provinciales que tienen continuidad urbana, ahí está el Ministerio de Transportes que tiene que intervenir en beneficio del usuario, que va a ser fundamental. Completamente de acuerdo. Señor González, señor Raúl Raúl, les pido hacer un ejercicio aquí en Voz Ciudadana, porque todos lo piden muchas veces los ciudadanos que están siempre en sintonía del Canal Congreso, y es, vamos a hacer un recuento entre los tres, de cuántos servicios de transporte existen en la ciudad capital. Tenemos combis, tenemos... Servicio de Transporte Público en general, es combi, coaster, ómnibus, micro, metropolitano, tenemos corredor azul, tenemos mototaxis, tenemos taxis, tenemos tren eléctrico, transporte pesado, trailers, camiones, camionetas, furgonetas... Van a aterrizar aviones próximamente también ya en la pista de la Avenida La Marina, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, sencillamente, como dice acá el señor Raúl, hay que hacer respetar las normas, nada más. O sea, en el callado se respetan las normas. Pero lo respetan los choferes, por ejemplo, llevando pasajeros como sardinas... De 12 a 15 inspectores, y controlamos todo el callado. Ahora, el tema de la comodidad, por ejemplo, en... Permítame, 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 Mario, de repente discrepar. Mire usted, el transporte público en Lima, Metropolitano y Callao y a nivel nacional... Hasta el año 92, señor, era totalmente diferente. Teníamos en nuestro Perú propiedad social y nosotros, que éramos comité de microbuses, lamentable con el decreto legislativo, 651, libre ruta, libre tarifa, no importa, en vehículo de tres ruedas. ¿Quién generó esta informalidad? La misma autoridad. Los vehículos, hasta ese momento, señor, para poder tener yo un ómnibus, y que me entreguen la placa para ese ómnibus, tenía que tener 38 a 100 centavos. Para eso existía el Reglamento Nacional de Vehículos. Pero ahora hay como 45, y la gente va un poco más ya con las rodillas, que no pueden... Pero ¿quién ha generado esto? El Estado peruano, por favor. A eso tenemos que ir nosotros cambiando, porque si íbamos de menos asientos a más, ¿por qué se ha retrocedido? Tenemos, como dijo el doctor, los mototaxis. Es un gran problema, no solamente Límica y Aho, a nivel nacional. A mí me llamó mucho la atención... En el Cusco no existe una mototaxi en la ciudad, señor. Se iba acabando el tiempo ya, una última reflexión, pero antes quería decirle, la vez pasada me llamó mucho la atención ver... Bueno, este era sin duda un micro, que lo habían hecho, pues, querían, con esto de meto el chatarreo, pues, hacerlo mucho más, le parecía la mitad del tren eléctrico. Era una cosa larguísima, y no sé cuántos habrían metido pasajeros. Entonces, a veces uno le llama la atención, pues ya uno dice, ¿qué más falta para que esto colapse? La modificación de la infraestructura, del vehículo, ese es también sancionado en el callado. Una última reflexión, señor González, porque ya no tenemos más tiempo, por favor, sobre el tema. No, sencillamente, si se llega a ejecutar y a cumplir la propuesta del congresista, yo creo que, bienvenido sea, todavía, como digo, necesitamos alguien, una instancia que articule a ambos municipios, que articule... Entonces, ¿usted se estaría de acuerdo? Completamente de acuerdo. ¿Y usted, señor Raúl Raúl? Como digo, se le debe dar, fortalecer al MTC con las leyes que existen actualmente. Crear un mini ministerio no puede ser palímica ya. Yo entiendo de esa manera como ciudadano y como operador. Porque, como dijeron en el tema de los vehículos que son... Yo tengo 35 Mercedes, ven, 0 kilómetros, que estoy operando en este momento, en beneficio de la ciudad. Donde ayer me decían que no hay un afiliador. Sí, señor. Bueno, a ver si nos regala alguno, pues también. Ah, pues, perdón, perdón. Por eso le digo, Pepe, estoy pagando una tasa de 25% anual. ¿Qué le parece? Entonces, no hagamos el mini ministerio y que nos trae usted los mercados. No puede. Sí se puede resolver el problema de transporte, señor. Que le den estabilidad jurídica en Lima Metropolitana, como lo está haciendo el Callao. Y los dos consejos provinciales trabajen de la mano con los operadores, como hay en el Callao, como hay en el Cusco, señor. Todo cambia. Sí se puede. Se puede cambiar. ¿Cuántos Mercedes dijo que tenía? Qué bárbaro. 15 Mercedes. 15 Mercedes. Los anteriores, con unceso sumado. Ya, muy bien. Muchas gracias a los dos invitados. Entonces, hemos tenido a los señores. Julio Raurrao, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú, CONET. Y ahora, ¿no? Este dueño de 15 Mercedes-Benz. Y al señor Miguel González, gerente de transporte urbano de la Municipalidad del Callao. Lo esperamos con los Mercedes-Benz. Pero eso es gracias a la política clara y al reglamento y a la estabilidad jurídica que ha dado el Callao. Si no, no se lo reconoce. Antes no lo reconocían, ahora se reconoce. Están financiando, están financiando. Estoy pagando 25 por ciento. La mayoría de los empresarios chalacos están financiando y refinanciando toda su flota. Están modernizando su flota. Esperemos, pues, que así sea en todo el país, no solamente en el Callao. Sí se puede. Sí se puede. Por supuesto que sí. Muchas gracias por haber venido. Eso ha sido Voz Ciudadana.